Uno de los grandes problemas a los que se enfrentan las personas de talla baja es el calzado, ya que no hay en el mercado zapatos especiales para ellos. De acuerdo con Jacob Sayas, presidente de la asociación civil Gente Pequeña, ubicada en la ciudad de Jalapa, en el estado mexicano de Veracruz, los pies de las personas de su condición son muy diferentes a las de los demás, por lo que su única opción es comprar zapatos para niños. Entonces nosotros andamos como payasitos, te andas cayendo, vas al área de niños, subes una discriminación brutal. Debido a que tienen las piernas curvas, se desgastan más los zapatos, por lo que tienen que comprar de seis o siete pares al año, lo cual les genera un fuerte gasto. Ante esta situación, los integrantes de la asociación civil decidieron buscar una solución con la elaboración de zapatos especiales para ellos. Un proyecto piloto apenas que se está buscando aterrizar al 100%. ¿Para qué? Para que a raíz de ellos empiece ahora sí a despegar todo esto y pues ahora sí hacerlo con mayor seguridad, el poder crear ya el calzado. Con el proyecto piloto se busca que un empresario zapatero en el municipio de Naulinco les haga este tipo de calzado y puedan distribuirlos a las zapaterías, primero en la ciudad de Jalapa y luego en otras partes del estado de Veracruz e incluso también a otros países.